Mi nombre es Marcial Barrucal Ebanán, soy del distrito de Sarwa, provincia Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. Soy el hermano menor del maestro artista pintor de las tablas pintadas de Sarwa, Carmelón Barrucal Ebanán. En Sarwa es costumbre cuando una persona construye su casa, el compadre espiritual obsequia una tabla pintada en el momento del techado de la casa. Si pinta a cada integrante de la familia que refleje su vida diaria, es una tabla genealógica familiar. Por último si pinta el sol, si va pegado a la viga principal de la casa nueva y la familia Barrucal Ebanán seguimos haciendo nuestros costumbres ancestrales. Los trabajos artísticos del maestro artista pintor Carmelón Barrucal Ebanán es muy importante. Nos han dejado un legado muy grande para que no se pierda nuestro arte y cultura del pueblo de Sarwa en las tablas pintadas. Las obras del maestro Carmelón Barrucal son diferentes cuentos contados por nuestra abuelita materna Francisca Pumacanchare, Juegos de Niños, Coranderismo y La Flora y Fauna del Pueblo de Sarwa. En 1994 empezó a trabajar con el doctor Pablo Macera y la historiadora Rosaura Andazábal para lo cual ha producido 225 obras artísticas en conjunto.